Hemos trabajado mucho tiempo, desde 2009, no desde 2011, desde mucho antes ya hubo estos desahucios y ahí había gente, dos, tres, cinco personas que iban a la puerta de una casa. Lo que hemos planteado es que la vivienda tiene que ser un derecho garantizado y si no, la familia tiene que poder acudir a un juez y que el juez le dé la razón. No vale con que en la Constitución haya un brindis al sol, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Eso tiene que ser un derecho nuestro pero una obligación de nosotros y eso es lo que estamos planteando. Segundo, que los bancos, la SARE, a la que le hemos soltado 100.000 millones de euros, ahora correspondan y esas viviendas que tienen, que las pongan en el mercado con alquileres sociales a los que todos podamos hacer. Y tercero, hemos conseguido 76.000 viviendas en dos meses, no en tres. Firmas, firmas. Hemos conseguido 76.000 firmas más 10.000 en dos meses, no en tres, porque empezamos la campaña bastante más tarde. Tuvimos la semana santa por medio, hemos tenido fuentes, hemos tenido de todo. En dos meses hemos hecho este esfuerzo, si hubiésemos tenido más meses habríamos llegado a muchas más. Habríamos llegado a las 150.000 que llegamos la otra vez reuniendo firmas durante nueve meses. Por tanto, el trabajo está hecho de sobra y sobre todo, hemos conseguido otra vez que miles de personas salgan a la calle, pongan una mesa, cojan esto y pidan el voto, pidan la firma al vecino. Hemos hablado con, para conseguir esto hemos hablado con infinidad de gente. Ese es el mayor resultado, porque nos estamos reinventando sobre la marcha, para que esto no sea repetitivo, para que esto siempre sea más. Y termino. Podemos y el PSOE han dicho que apoyan la ley. El PP y Ciudadanos no han querido retratarse. Lo que esperamos es, en primer lugar, que antes del verano los partidos, la mesa de la asamblea, voten la admisión a trámite, porque pueden votar que no. Voten la admisión a trámite, para que la ley entre en la asamblea y se discute. Y luego, después del verano, empecemos a discutir las enmiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, los promotores, queremos estar en la asamblea para defender nuestra ley. Y queremos que habiliten los mecanismos necesarios, para que podamos entrar en esa asamblea a defender nuestra ley. Y que no la tengan que defender otra. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!